mi nombre es gloria molins yo creo que me han presentado muy muy bien muchas gracias y bueno muchas gracias a todos por invitarme hoy aquí yo soy la fundadora de trip for real como os han contado antes de contaros un poco lo que es trip for real creo que me explicaré un poco bueno algo sobre mí si podéis ver en nuestra web nosotros nos presentamos este es el equipo de trip for real somos gente bueno joven que realmente luchamos por nuestra pasión y bueno un poco para que sepáis no porque es importante que sepáis cuatro cosas de mí antes de ponerme a hablar de carreras y cosas de estas bueno yo si fuera una ciudad sería menorca porque soy una apasionada de menorca y bueno una ciudad una isla en este caso pero bueno y eso me lleva también a estar muy contenta de estar aquí porque me encantan las canarias yo siempre que viajo me voy con mi macbook pro sea siempre necesito estar siempre conectada y con algún libro me encantaría un día visitar buenos aires que no he estado nunca y es un algo que tengo ahí clavado un viaje que realmente me tocó fue la india por su gente no me lo esperaba y me encantó y luego bueno un libro que yo creo que todo el mundo tiene que leer es un árbol crece en brooklyn que habla de la simplicidad de las pequeñeces no la importancia de las pequeñas cosas bueno la canción que más me gusta me da un poco de vergüenza pero es la de michael me gusta muchísimo desde pequeña bueno y un día quiero que nunca me quede nada por querer hacer algún día no y aquí os diría bueno luego sigue hay cuatro cosas más pero aquí me paro yo yo soy emprendedora nata y de esto me di cuenta no hace mucho o sea cuando yo estaba trabajando multinacionales he hecho carreras tal siempre me pasaba eso que decía hoy no sé qué pasa pero no sé como que necesitaba más no y cuando hablaba con mis compañeros y me decían que llevaban diez años en hewlett packard yo pensaba que horror diez años yo aquí no puedo y entonces un día con un mentor mío en google en australia realmente él me cogió y me dijo a ver gloria lo que te pasa es que eres emprendedora y es fantástico que seas emprendedor no la verdad que en españa hace unos años no estaba muy bien visto lo de ser emprendedor no como cuidado con la crisis dejas el trabajo te pones a hacer algo tú pero qué va a pasar y creo que es una decisión fundamental o sea que creo que es una una historia personal y que los emprendedores tenemos que tirar adelante y luchar por lo que queremos creo que nunca pasa nada malo o sea nunca y creo que lo único que se consiguió por el camino es ganar ganar de todas las maneras y también empezará a todos interiorizar no el hecho de que emprender no es querer ganar o querer triunfar emprender es aprender a que el fracaso es muy muy valioso también y todo lo que pasa por el camino es muy importante entonces bueno dicho esto os presento un poco lo que lo que yo monté yo venía de viajar durante seis meses como ha dicho fran viajes que te ayudan a emprender y la verdad que lo que lo que me pasó es que yo llevaba muchísimos años trabajando y decidí bueno decidí realmente dejar google o sea tenía un trabajo muy bueno estaba en Sydney muy bien pero decidí realmente tirarme a la piscina y yo creo que emprender es en parte esto no perder un poco el la responsabilidad y decir oye lo hago lo voy a intentar entonces decidí dejarlo todo y me fui de viaje me fui de viaje seis meses ya me fui con la idea obviamente en la cabeza y mi idea estaba muy relacionada en el mundo de los viajes o sea que tenía mucho sentido entonces me llevé mi mochila me llevé mi ordenador mi iphone toda la tecnología y alguna cosa más para viajar y bueno empecé a trabajar sobre en el business plan de la empresa a desarrollar la idea hablaba con muchísimos viajeros para testear un poco un poco método lean startup no para ver que sí que no si gustaría si no gustaría y bueno durante estos seis meses viaje que para mí fue increíble la experiencia porque al final era la primera vez en mi vida que no tenía nada que hacer no tenía coche no tenía hipoteca no tenía nada o sea no tenía ninguna responsabilidad entonces lo único que tenía que pensar es dónde estaría el siguiente día y a la vez trabajar en mi idea no muy muy rara vez tenemos el tiempo de de pensar de parar y pensar no parar pensar y además e intentar a intentar leer cosas que de verdad nos interesan que no forman parte de nuestro día a día y yo durante esos seis meses hice esto pensar en la idea parar y leer muchísimo formarme muchísimo y entonces bueno fue viajando incluso hay una anécdota que es muy divertida que me han preguntado muchas veces los medios pero trip4real nace de que era mi blog de viajes yo hacía un blog mientras viajaba y el nombre pensé un día estaba en cambodia en medio de la nada en una casa sin sin agua sin luz sin nada y de repente dijo oye tengo que comprar este dominio no dominio de internet porque este este nombre tiene que ser el nombre de mi empresa y entonces hice esto o sea y en medio llamé a mi madre y le dije mamá por favor cómprame el dominio y me dijo el dominio que donde y entonces sí sí por teléfono le dije a ver entra en godaddy.com no que es la página de venta de dominios compra registra trip4real.com porque hoy en día sí que si tenéis una idea y un nombre puntocom o sea antes que registrarla donde sea y tal lo primero que tienes que hacer es que esté el dominio porque es que si no sin internet poca presencia y entonces bueno ya fue eso y fue llegar a españa ya con todo preparado yo llegaba a barcelona después de siete años de haber estado fuera y ya venía con una lista de cosas que quería hacer y estaba súper dispuesta a tirarlo adelante y entonces así es como un poco nació trip4real trip4real es una empresa que lo que hace es poner en contacto a viajeros con gente local para que para que la gente local pueda ofrecer actividades ganar dinero con ello y compartir su pasión no con viajeros que puedan conocer nuestro país de una manera mucho más auténtica y de la mejor manera que es a través de la gente que vive aquí entonces yo conecto cualquier persona que tenga una pasión un interés o no sé una yo que sé que le guste alguna cosa esta persona lo forma una actividad y lo pone en trip4real y esta actividad está al alcance de millones de viajeros de todo el mundo y es un poco lo que queremos o sea lo que queremos conseguir la misión de trip4real es que el viajero y el ciudadano estén mucho más cerca que el turismo sea un impacto positivo en nuestra sociedad y que realmente el viajero descubra de verdad nuestro país a la vez que la gente de aquí pueda ganar dinero con ello pueda compartir sus aficiones pueda conocer gente de todo el mundo practicar idiomas y todo esto y la gente de aquí además se crea como se crean microemprendedores dentro dentro de trip4real porque al final cualquiera que tiene una idea y le funciona va creciendo entonces es un poco una cuna de emprendedores no que es lo que queremos que sea ahora mismo bueno estamos en muchas ciudades sobre todo muy fuertes en barcelona porque al final queremos probarlo muy bien método lean startup no para emprendedores probemos muy bien en una ciudad y si funciona lo replicamos no y entonces bueno tenemos presen más de dos mil 500 actividades en la web tenemos viajeros y ventas desde el primer día y bueno estamos muy presentes en españa sobre todo entonces bueno visto esto no la idea como nace también os digo la idea o sea al final cualquier idea es buena no tiene que ser perfecta luego ya irá cambiando según el tiempo una vez me dijeron a mí cuando yo aún no era emprendedora y me gustó mucho me dijeron si no tienes una idea pídete un crédito y ya verás como el día siguiente tienes una idea para emprender no y es verdad hay un punto en el que bueno tú tienes que empezar con algo y luego ya va cambiando no tienes que centrarte solo en una cosita entonces bueno un poco la cronología no de trip4real o sea como área supuestra situación yo llego de viajar de tal monto la empresa estoy sola yo me acuerdo que iba la gente le decía no es que voy a montar una empresa y se llamará trip4real y me había hecho tarjetas y les decía y esta es la tarjeta y me miraban y me decían muy bien bueno ya te llamaremos pero o sea yo pensaba esto no no va a funcionar pero bueno era la energía no y al final yo lo que yo creía en ello y si tú crees en ello es muy difícil que no funcione entonces bueno todo empezó lo que lo primero que hice es pedir dinero o sea obviamente puse todos mis ahorros porque al final tienes que comprometerte tú si tú no te comprometes poca gente va a creer en tu idea puse todos mis ahorros no cobre durante muchísimo tiempo volví bueno no sabéis lo que hago para qué para llegar a fin de mes bueno ahora ha cambiado un poco con el millón pero antes no entonces bueno era era un poco todo hacer sea filigranas para realmente llegar a fin de mes y luchar por tu idea no entonces lo que hice es poner todos mis ahorros y pedí 75 mil euros en isa conocéis en isa no bueno ayuda muchísimo sea os lo recomiendo entonces nos lo dieron tuve mucha suerte me lo dieron en un mes y medio y lo primero que hice ese equipo o sea dinero equipo el equipo es fundamental yo tengo mucha suerte de que me ha tocado el mejor equipo del mundo y que realmente sin ellos no habría llegado a donde estamos ahora y de verdad que creo que el trabajo en equipo es lo más importante porque seis ojos ven más que dos y eso es eso es bueno clave o sea nunca te peleas con nadie y tira adelante y trabaja en equipo entonces bueno reunía al equipo y lo que hicimos es enfocarnos en lanzar la web lanzar la web cualquier decisión de un emprendedor al final tienes 80.000 opciones y si te tienes que esperar a ser experto en tomar una decisión no acabas nunca entonces hay un punto como bien ha dicho ella de intuición hay un punto de decir bueno tengo estas opciones hablo con 45 que hago esto tiro para adelante intuición tira para adelante porque si no te quedas estancado no siempre la vas a te vas a equivocar o sea yo sabía que la primera web los 20.000 euros que me pedían que me dolían en el alma que iba a ser o sea que iba a ser un error no porque al final te vas equivocando pero bueno primera web entonces hicimos el lanzamiento el 4 de febrero 4 de febrero del 2013 hace un año y unos meses claro brutal estábamos emocionadísimos lanzamiento no y bueno pasa esto no que lo lanzas tal que bien ya la tenemos ni una venta y una visita yo decía que raro no pues sí señores o sea abrir una web hoy en día es abrir una tienda en un desierto o sea no tienes ni agua ni nada entonces tienes que hacer que la gente venga entonces bueno pasas por todas estas cosas no entonces va comunicación vamos a gastar los dinero en comunicación también nos dolía en el alma teníamos un presupuesto bajísimo en todo pero sí tuvimos que hacer comunicaciones la idea gustó tuvimos suerte que la idea gustó y empezó a haber mucho gancho empezamos a salir en todos los medios de españa incluso internacionales entonces claro esto nos dio un subidón de que empezamos a tener gente que entraba en nuestra web y eso era lo importante no porque al final lo que quieres en una web es que te venga gente de cual de calidad porque además te convierta es decir que esta gente haga algo con tu web no simplemente la vea y diga que bonito muy bien hasta luego sino que hagan cosas entonces si empezó a tener tracción empezaron a la gente a subir actividades empezó la gente a comprar actividades y bueno y la cosa avanzaba no iba a la curva esta que vas haciendo así entonces bueno llegó el momento en el que claro el dinero se acaba entonces tienes que buscar la primera ronda de inversión yo nunca había hecho una ronda de inversión nunca en la vida y bueno y yo fui a ver a ferrán adriá porque al final bueno como emprendedor si te dicen que tienes que ver a alguien no paras hasta que lo consigues y yo es lo que hice no pensamos oye quizás una manera interesante es que ferrán adriá o cualquier famoso suba una actividad en nuestra web y de esta manera la gente lo conozca y se haga viral bueno entonces le fui a presentar todo a ferrán no tenía ni la web aún iba con un powerpoint y fue el que me dijo dice mira yo una actividad no pero pero yo estoy interesado en invertir en este proyecto que yo me quedé me quedé así dije muy bien perfecto sabes la verdad que alucinaba porque las cosas van pasando y entonces me dijo tienes pensado hacer una ronda de inversión y dije sí 250 mil euros y de verdad que me salió no sabía ni cómo lo iba a hacer o sea no tenía pensado nada pero entonces él me dijo bueno estoy interesado además estoy muy comprometido con los jóvenes emprendedores y quiero empezar a ayudar a la gente joven no y entonces fue cuando bueno yo entonces lancé la web y le dije oye ferrán mira hemos lanzado la web oye ferrán mira portada la expansión mira hoy nos han sacado en televisión y entonces bueno le iba informando hasta que le llamé y le dijo oye de verdad querías invertir porque ahora es el momento y entonces bueno él junto con ese cpf que es una agencia de los de te gusta conducir y tal ellos entraron como socios y entonces cerramos nuestra primera ronda de inversión pues mira la web habíamos lanzado en febrero del 2013 cerramos la la inversión en junio del 2013 o sea que al cabo de nada y bueno claro fue emocionante y eso también me lleva a decir no una de las cosas importantes en emprender es celebrar todos los pequeños logros o sea desde el día que tienes mil seguidores en facebook hasta el día que yo que sé todo todo lo pequeño porque al final si tú estás esperando llegar a un objetivo quizás nunca llegue pero si tú vas celebrando poco a poco lo que va pasando al menos vas disfrutando no y va realmente bueno a hacer haciendo que tu trabajo merezca la pena y bueno entraron ellos como inversores y bueno y la verdad que luego ya pues sí que hubo un subidón hicimos una campaña que ahora si queréis os la enseño y tal hubo un subidón de tráfico y de todo y bueno al cabo de unos meses lo mismo no o sea así que habíamos subido pero la curva del desierto que es famosa en el mundo del emprendedor o sea la curva del desierto quiere decir que estás allí y que no pasa nada nada sube miras google analytics no pasa nada las ventas no pasa nada nada crece y estás ahí yo estaba ahí pensando pues esto no sé cómo lo voy a hacer porque la verdad que esto no está tirando no entonces bueno ahí es donde necesitas que pasen cosas y cuando la gente me lo decía yo no me lo creía pero la gente me decía gloria paciencia paciencia no o sea las cosas pasan y la verdad que sí tal cual o sea yo me acuerdo curva del desierto me acuerdo que me denegaron 100 mil euros de una ayuda y bueno yo estaba preocupadísima porque tenía mi equipo y decía nos quedan tres meses de vida que vamos a hacer esto no arranca no y de repente clac como por arte de magia se empiezan a alinear los astros yo conocí al fundador de airbnb conocéis airbnb sí bueno pues le conocí no me lo presentaron también dio una charla y le fui a le fui a ver o sea necesitaba conocerle para mí había sido mi empresa o sea una inspiración airbnb en trip for real trip for real es un airbnb de actividades yo llevaba años siguiéndoles o sea eran como mis héroes no entonces les fui a verles bueno les dije que era una súper fan de ellos de hecho me acuerdo que estaba tan nerviosa que le dije oye ne dicen mira es que ahora para mí es como un jugador de fútbol que le encanta el fútbol conociendo a messi claro el tío se me quedó mirando diciendo esta chica pero bueno le gustó y tal y entonces me dijo bueno y qué haces entonces le hablé de trip for real entonces miró la web y le encantó dijo oye muy bien entonces me dijo podemos hacer un skype hicimos un skype claro yo está súper nerviosa no el fundador de airbnb quiere queriendo hablar conmigo y entonces sí sí él me dijo oye pues mira estaríamos interesados en hacer un partnership y bueno si queréis venir a san francisco si quieres venir a san francisco y entonces bueno justo yo me habían seleccionado para un tema de un tren imagen express en el que yo presentaba una app y salía salimos ganadores mi equipo y tal y se me junto como todo no el tren volví con tanta energía que volví al equipo hicimos la reunión de cada lunes porque hacemos una reunión cada lunes y les dije señores nos vamos a san francisco y mi equipo me decía no 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 gloria cinco mil euros nos vamos a gastar no 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 esto no lo podemos hacer claro estábamos y yo les dije sí sí hay que salir pues hay que salir hay que coger energía y no ir medio sola o sea tenemos que ir todo el equipo no el equipo imagínate alucinando o sea estamos trabajando en la mejor empresa del mundo trip for real mola un montón sabes nos lleva a san francisco y efectivamente efectivamente nos fuimos a san francisco decían que la fundadora estaba un poco loca pues sí pero al final estas cosas hay que hacerlas y nos fuimos todo el equipo san francisco fue una experiencia increíble o sea estuvimos bueno y fuimos a cenar con el fundador de airbnb nos llevo él yo estaba emocionadísima o sea obviamente no luego estuvimos en airbnb nos recibieron trabajando desde sus oficinas fuimos a ver dropbox pinterest twitter y sobre todo lo más emocionante fue que en san francisco es como la meca de los emprendedores entonces yo por primera vez llegué allí y la gente me decía guau eres fundadora de una startup oye que bien felicidades no a diferencia de aquí que me dicen hay pobre bueno va bien todo o no entonces bueno es brutal o sea la energía que cogimos el equipo no todo fue increíble entonces cada al volver bueno esto paralelo a que yo estaba en londres y me llama un inversor y me dice oye qué tal y digo mira estoy en londres ya hablaremos me dice no mira es que te quería decir que antes de irte a londres me pidas a mi dinero yo dije como pero si yo yo sea la primera vez que me decían esto no y entonces para como por arte de magia y entonces bueno ellos conocían el proyecto y me dijeron oye por favor ven a presentarnos lo les fui a presentar el proyecto y les gustó muchísimo les gustó muchísimo creen que estamos en el sector adecuado en el mercado adecuado que hemos hecho muy bien las cosas y tal y bueno y yo estaba buscando 200 250 mil euros y entonces me acuerdo que me senté con ellos y les dije bueno yo estoy buscando una ronda de 200 250 mil euros y entonces me dijeron bueno si nosotros nos interesa tu proyecto pero bueno querríamos entrar con un millón de euros dice así sabes casi me mareo y dice un millón de que porque claro trip for real durante un año y medio nos gastamos 160 mil euros en un año y medio o sea para que veáis la diferencia no entonces bueno me dijeron bueno vente a madrid hablemos con los socios quiero que presentes el proyecto y tal les presente el proyecto les gustó y entonces bueno me pasaron el term sheet que yo hasta hace dos días no sabía lo que era pero es una oferta que te hacen los inversores con unas cláusulas para para que tú aceptes o no y si si un term sheet de un millón de euros con unas cláusulas yo decía que fuerte no yo les decía al equipo oye que claro estábamos todos alucinando y bueno sí pues bueno la verdad que me encajó hablé con mis socios actuales con ferrán con tony con luis y todo y les dijo oye señores quieren invertir un millón de euros a ellos también se les salieron los ojos como a mí o sea no no fue a mí sola y entonces bueno fue esto no de de decir oye pues pues vamos vamos a hacerlo no y entonces hablamos con ellos y dijimos ok vamos a hacer una ronda de inversión entonces pasamos por todos los pasos yo la primera vez que lo hacía entonces nunca se sabe de nada o sea tienes que arriesgar y tirar para adelante o sea yo no había cerrado una ronda de inversión en mi vida era mi primer term sheet mi primer pacto de socios mi primer due diligence que es todo lo que te hacen de la ronda y hay un punto decir bueno pues pues lo hago no y entonces pues fue muy bien la verdad mientras estábamos en san francisco yo acepté el term sheet cuando volvimos ya nos hicieron el due diligence que es que te analizan toda la empresa para que todo esté en orden y para que realmente les encaje y no les hayas mentido ni nada y luego acto seguido pues ya nos pasaron el pacto de socios que es un poco donde te pones de acuerdo en qué condiciones y sí sí hicimos una reunión hace pues mira creo que el día 9 de mayo firmamos estaban todos estaban los inversores actuales con sus abogados los inversores futuros con sus abogados y yo ahí en medio que pensaba que fuerte no o sea estaba alucinando bastante y si no la verdad que que se firmó todo fue muy bien y se llegó a un acuerdo y bueno y ahora ya es público no que trip for real ha levantado un millón de euros de ronda inversión que al final es un millón de euros de de gente que creen en tu proyecto y que te los da que no quiere decir que ahora de repente nos pongamos a gastar o sea de hecho creo que algo muy bueno de trip for real es que somos muy austeros somos muy humildes sabemos que somos un equipo de gente joven que no hemos hecho nunca antes esto y que al final estamos aprendiendo en esto y al final bueno pues es poco a poco ver cómo ahora destinamos este millón de euros a que nos dure durante un buen tiempo pero además a acciones para ir creciendo trip for real y bueno esta ha sido la última notición de trip for real y casi creo que se ha resumido un año y medio de desde que nació el proyecto o sea si queréis ahora os puedo enseñar algunos gráficos o vídeo no sé cómo vamos de tiempo cinco minutos que yo yo disparo y no paro o sea que si os aburrís me levantáis la mano y voy cortando bueno pues si queréis os enseño algunas cosas pero más para vosotros como emprendedores o sea a mí me gusta mucho ser muy sincera y yo podría llegar aquí y decir hola soy socia de ferrán adriá y además de levantar un millón de euros no no es así o sea las cosas funcionan poco a poco hay muchos muchos momentos en los que realmente crees que no puedes y crees que no vas a conseguir nada y es duro pero al final o sea yo creo que lo importante de todo que le decía ayer justo a ellos a ellos dos el otro día un amigo mío me preguntaba yo gloria que vas a hacer este verano yo le decía no sé o sea la verdad que desde que monté trip for real me gusta tanto mi trabajo que hay un punto en el que no tengo esa necesidad de que llegue ya agosto que me quiero ir tres semanas no y tampoco tengo la necesidad de hay es jueves yo quiero que sea viernes porque me gusta mi trabajo y trabajamos mucho los emprendedores pero porque realmente lo disfrutamos mucho no es y es un poco el título de esta conversión de esta charla hoy que realmente cuando tú tienes pasión por algo las horas vuelan te lo pasas muy bien y disfrutas muchísimo llegues son objetivos y cumplas o no los objetivos o sea que eso y entonces bueno si queréis os enseño con ferrán adriá lo que hicimos cuando él entró es lanzar esta serie de vídeos en los que él pues hablaba de la idea o él promocionaba un poco y entonces este es un vídeo en el que habla de cómo podemos captar microemprendedores para la empresa no para trip for real lo que quiera cuando quiere como quiere lo que creemos es que hay muchos emprendedores dentro de una empresa emprendedora tú tú cualquiera puede ser un emprendedor simplemente es buscar una idea y llevarla a cabo que le gusta la fotografía una actividad de fotografía te gusta comer actividades de gastronomía que le gusta es muy importante que cuando crees una actividad y la hagas seas tan feliz como las personas que vas a acompañar si logras esto es cuando seré mágico esto era por ejemplo este vídeo era para trip for real pero si veis queríamos transmitir un poco la magia esta del emprendimiento no como dice ferrán o sea hay futuro estamos en un momento muy difícil pero hay futuro y depende de todos nosotros depende de lo que queramos hacer o lo que no queramos hacer y luego bueno en luego bueno aquí tenéis por ejemplo artículos no donde donde hablan de esto no de que acabamos de levantar un millón de euros de caixa capital risk y kibo ventures hablan pues un poco de cómo ha ido esto son las fotos que nos hicimos todos muy corporativos en san francisco no bueno esto claro a san francisco queríamos ir y no teníamos dinero porque esto era previo a todo esto entonces lo que hicimos fue crear un crowdfunding conocéis no el crowdfunding despedíamos amigos familiares a gente decir oye somos un grupo de emprendedores queremos irnos a san francisco es nuestro sueño a ver si no podían aportar algo no y la verdad que levantamos dos mil y pico euros con lo que ya medio viaje nos lo financiamos con esto luego hicimos obviamente un airbnb allí con lo que nos salió muy barato y luego también los billetes tuve mucha suerte porque cogimos el día más barato de todos y nos costó 400 euros a cada uno o sea que al final todos nos gastamos cinco mil euros y dos mil y pico euros financiado con lo que al final nos fuimos todo el equipo allí o sea que es un ejemplo de que es posible no cuando quieres algo lo puedes conseguir y no es tan difícil pero vamos como final simplemente deciros que que sí que tiraros a la piscina que que realmente sólo se vive una vez y que hay que hay que disfrutar de lo que más te gusta y hay que hacer las cosas con pasión porque cuando tú realmente estás disfrutando de tu día a día en tu trabajo da igual que no cobres mucho dinero de verdad o sea lo vives tanto y disfrutas tanto que merece la pena o sea que adelante y muchos ánimos a todos en emprender gracias